En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, agradecer especialmente al alcalde de la ciudad que hoy aquí nos acoge, a Carlos Carballo, donde vamos a presentar la estrategia de Castilla y León en materia de emprendimiento y de innovación. Castilla y León está entre las comunidades autónomas de referencia dentro de España en IMAX de Masí. Estamos entre las cinco comunidades autónomas que más porcentaje de su PIB destinan a innovación, investigación y desarrollo. Y esto es todavía más relevante en el caso de la actividad empresarial. En porcentaje de inversión de las empresas en materia de IMAX de Masí, estamos 10 puntos por encima de la media nacional. Y ese es un punto de partida de referente pensando en el futuro. Nuestra estrategia de emprendimiento e innovación se enmarca dentro de la RIS3, de la estrategia de especialización inteligente que hemos aprobado recientemente. Estamos hablando de una inversión global durante todo el periodo de 812 millones de euros. Hablamos de colaboración público-privada. De los 812 millones de euros, 460 millones van a ser de aportación pública y el resto será de aportación privada a través de la actividad empresarial. Los objetivos y ejes de los que estamos hablando son fundamentalmente cuatro. El emprendimiento, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Emprendimiento desde el punto de vista de creación de nuevas empresas innovadoras. Innovación desde la perspectiva de capacidad de competir en los mercados internacionales. Digitalización desde el punto de vista de la oportunidad que tenemos en Castilla y León de aprovechar todos los retos en materia de conexiones. Y sostenibilidad desde el punto de vista también de lo que es la economía circular y que esto se vea afectado y mejorado desde el punto de vista de la innovación. Hay dos factores a tener en cuenta que buscamos también con esos objetivos que es la cohesión territorial. Queremos que la innovación llegue a todo el territorio de Castilla y León y por tanto beneficie también al mundo rural. Queremos que la innovación sea un factor de cohesión territorial. Y también el factor de la comunicación. Procurar que la innovación se instale en nuestras empresas y también sea tenida en cuenta Castilla y León como una comunidad innovadora en el contexto europeo. El principal arma que tenemos aquí es la colaboración. Como les digo, la colaboración público-privada es esencial. No se trata solo de la innovación a través de la colaboración del sector público, sino también la colaboración del sector privado. Es fundamental que es lo que funciona la cuadrupe hélice que define nuestra estrategia de RIS3 en Castilla y León. La colaboración de las administraciones públicas, del sector empresarial, de las universidades y de todo el ecosistema en materia de innovación incluido naturalmente la sociedad civil. A partir de ahí vamos a disponer de todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para ponerlo a disposición de esta estrategia. La financiación es esencial en un contexto fundamental de subida de tipo de interés. Tenemos que seguir financiando la innovación. La formación es fundamental. La formación es la base del talento y la base también de la innovación. Es también fundamental usar todo el ecosistema innovador en nuestra comunidad autónoma. Los 10 centros tecnológicos de los que disponemos en nuestra comunidad autónoma. Y de esta perspectiva también es esencial y es fundamental todo el ecosistema que representan los sectores productivos más innovadores. Castilla y León tiene presencia muy relevante en torno a una serie de sectores productivos que representan innovación y que representan capacidad de extender y capitalizar este conocimiento y la transferencia del conocimiento al conjunto de las empresas y de la actividad productiva. Esto es lo que hacemos hoy. Agradecemos a todas las personas, empresas, entidades, universidades que han colaborado en hacer esta estrategia. Y también hoy se presentarán algunos elementos de empresas, de startups y de jóvenes emprendedores en materia de innovación que también lo hacen en el entorno de esta estrategia presentando sus iniciativas. Y sin más, pues cedo la palabra al alcalde de la ciudad que hoy nos acoge y que desde la perspectiva de su trabajo y también de lo que hace Salamanca es una de las áreas desde el punto de vista de más innovación y más talento en el conjunto de Castilla y León.